Hola profesor, ¿cómo están? Bueno, tenemos varios espectadores en estos momentos, como el tiempo apremia. Les doy la bienvenida a todos los que se encuentran con nosotros en este espacio. Les recuerdo que estamos en el webinar en vivo de nuestro programa de Finanzas de la Universidad de Icesi. Entonces vamos a dar inicio a este en vivo. Les recuerdo que tenemos un chat habilitado para todos ustedes, para que desde ya puedan hacer sus preguntas en ese chat. Algunas preguntas van a ser respondidas mediante ese chat por una persona encargada de la universidad de Icesi. Otras las vamos a responder aquí en vivo. Vamos también estudiantes que nos van a estar acompañando, dándonos su testimonio de cómo ha sido su experiencia estudiando aquí nuestra carrera de Finanzas. Entonces nos está acompañando aquí nuestra directora del programa de Finanzas. La directora es la profe Mercedes Fajardo y nos está acompañando también Stephanie Gómez, quien también hace parte del equipo de Finanzas de nuestra carrera de pregrado. Entonces te doy la palabra, profe, bienvenida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Mercedes Fajardo. Soy la directora del programa de Finanzas y estoy muy feliz de tener este espacio con ustedes y los estudiantes y nuestro egresado. Nuestro programa de Finanzas es una disciplina cuantitativa que estudia la administración del dinero en las organizaciones. Se ocupa de maximizar los retornos, minimizando el riesgo. Los profesionales en Finanzas buscan las mejores alternativas de financiación, las mejores oportunidades de inversión de corto y de largo plazo para las personas y las empresas, analizan el desempeño de las organizaciones y diseñan planes de reestructuración financiera en las empresas. Para crear portafolios de inversión, desarrollando y gestionando estrategias que les permitan acceder a las mejores inversiones, pero también a las mejores fuentes de financiamiento para nuevos activos financieros. El elemento diferenciador que nos define como un programa top a nivel nacional e internacional son ser un programa que pertenece a una facultad de negocios acreditada a nivel mundial por la IACSB. La fortaleza en el inglés y un tercer idioma. La analítica de datos está tan de moda en el mundo. Nos permite fortalecer esos análisis financieros y análisis contables que podemos hacer de las organizaciones y de todos los activos financieros. Y nos da las bases para poder emitir juicios sobre ellos. También nos caracteriza la oferta diversa de becas de financiación que tiene la universidad y que está disponible para ustedes. La posibilidad de una doble titulación con universidades francesas. La demanda profesional en finanzas, dicen los expertos, crecerá en la próxima década a una tasa muy superior de todas las demás ocupaciones de acuerdo con los mercados para una adecuada toma de decisiones de inversión, financiación y control en las organizaciones. De hecho, con lo que estamos viviendo en esta época de pandemia, pues todo el mundo está pensando qué hago con el dinero, invierto, tomo créditos, no tomo, mejor me quedo quieta, qué hago con el dinero. Esas son soluciones de finanzas y el mundo como ha cambiado y seguirá cambiando. Las finanzas tienen un papel muy importante en esas decisiones. Además, los sólidos conocimientos sobre los mercados de capitales que les permitirán poder realizar modelos de negocio diferentes en el sector de mayor crecimiento que son las fintech en el mundo. El programa prepara a los estudiantes para aplicar a las siguientes certificaciones nacionales, como la AMB, que es el autorregulador del mercado para operar en la Bolsa de Valores de Colombia, y en la del CFA, que es americana. Eso les permite, a partir del programa. Les cuento de nuestro proyecto educativo. Él está basado en el aprendizaje activo y está organizado alrededor de capacidades y competencias transversales en la universidad y comunes a toda la facultad. Estas son liderazgo y habilidades interpersonales para poder interactuar, comunicación, tanto oral como escrita, pensamiento crítico, perspectiva global y ética y responsabilidad social. Pero también contamos con unas propias del programa y ellas son análisis y gestión financiera empresarial para los que opten en las finanzas corporativas y la inversión en activos financieros para los que opten los mercados de capitales. En cuanto a nuestro plan curricular, le pido a Stephanie que por favor nos explique la malla curricular con sus colores. Bueno, gracias. En cuanto al plan curricular, nuestros semestres son nueve y en el décimo vamos a tener un semestre de práctica. Estos pueden llegar incluso a ser ocho de acuerdo con la planeación académica que tú realices y con nuestra asesoría. Este plan está agrupado por las líneas de formación definidas por la universidad, las cuales las estamos mostrando en pantalla y vienen dadas por colores. Tenemos un currículo central que se refiere a las materias compartidas con todos los programas de pregrado de la universidad y que contiene tres líneas de formación que velan por la autonomía personal y ciudadana. En color naranja, como ustedes pueden observar, están las artes, ciencias y humanidades. En color fucsia tenemos las de lenguaje y en color verde tenemos las de ciudadanía. Asimismo, tenemos un currículo específico y este específico son las materias que están relacionadas con las líneas de formación de trabajo que están en color azul y con las líneas de formación de experticia disciplinar que las encontramos en color amarillo. Nuestros programas de pregrado son muy flexibles y esto lo podemos ver reflejado porque vas a tener la oportunidad de cursar electivas de acuerdo con tus gustos y con tus actitudes. Definir tu horario y organizar la carga académica semestre a semestre de la forma en la que te convenga. Si realizas actividades de bienestar universitario, si das monitorías, entonces tú ya puedes escoger tus horarios. También tendrás la posibilidad de escoger cuatro electivas profesionales entre una oferta de más de 20 electivas que ofrecemos para el programa. También tendrás la posibilidad de cursar electivas y materias en intercambio a nivel nacional, a nivel municipal también e incluso a nivel internacional. Tendrás la posibilidad de realizar simultaneidad y eso es que vas a pagar dos, vas a ver dos programas y vas a pagar solo uno de ellos. También nosotros ofrecemos la posibilidad de que matricules materias de la maestría de investigación en finanzas y que te las vamos a valer en el programa de finanzas. No sé si ya habrás escuchado antes sobre el aprendizaje activo que identifica la universidad ICESI. Si no lo has escuchado, no te preocupes que es algo muy sencillo de entender. Y es que nosotros esperamos que con el aprendizaje activo fortalezcas tu formación académica y desarrolles habilidades de investigación y habilidades que te sirvan para cuando te gradúes de la universidad. Esto también lo hacemos a través de proyectos que van a facilitar tu incursión en la relación con las empresas a través de experiencias como el consultorio contable, que en la facultad tenemos uno y ha apoyado a más de 100 empresarios en este momento. Tenemos también experiencias de aprendizaje investigativo a través de la participación del semillero de investigación. El de nosotros se llama CICOP y queda a total la disposición de ustedes. También tenemos un aprendizaje por monitorías. Esas monitorías van a estar en grupos y en proyectos de investigación con nuestros profesores de la universidad, que todos cuentan con una amplia trayectoria y experiencia para poderte ayudar y apoyar en esos temas de investigación. Tenemos salas especiales que cuentan con herramientas de software y acceso a bases de datos que están en tiempo real y que te van a apoyar en investigación económica, contable y financiera. Y finalmente pues tenemos el punto de bolsa de valores de Colombia con recursos de multimedia y software para el análisis de mercado en tiempo real. Nosotros esperamos que, adicional a esta formación académica, también te enriquezcas con experiencias extracurriculares. ¿Y cuáles son esas experiencias? Esperamos que interactúes con tus compañeros, con los diferentes estudiantes de la universidad a través de conferencias, a través de eventos y eventos a nivel nacional, pero también a través de eventos internacionales. Esperamos que participes no solamente como asistente, sino también como ponente, o que incluso realices publicaciones de investigación, que participes en el grupo estudiantil que tenemos para el programa de finanzas, que participes también en eventos como el Traderland, que lo tuvimos ayer, y estuvimos hablando en este momento de lo que más a todos nos ha preocupado, que es el COVID, y cómo pues esto impacta al mercado en general. Incluso ahorita, Andrés, yo sé que él es el más top para contarnos un poquito sobre eso. Esperamos que también participes en misiones internacionales, para que enriquezcas ese conocimiento. Esperamos que estés activamente en las semanas internacionales, en donde te traemos un país para que conozcamos su gobierno, su cultura, su comercio, y nos interesemos un poco más por ampliar nuestros horizontes y nuestras perspectivas. También tenemos programas en los que está nuestra práctica. Entonces, la práctica la veamos en el décimo semestre. Esto es un requisito de grado, pero aquí hay algunos especiales que tú tienes la posibilidad de hacer una práctica en tu propio emprendimiento, en empresa familiar, una práctica social, una práctica investigativa, prácticas en el exterior. Entonces, y aquí están algunas de las empresas, por ejemplo, en las que tú también puedes realizar prácticas adicionales a las que ya te comenté. Otro de nuestros programas está desarrollado con la movilidad y con los convenios que hemos logrado a nivel institucional. La idea es que con esto, pues, participes en intercambios nacionales, intercambios internacionales, que te motives a hacer una doble titulación. En este momento tenemos tres universidades en Francia para hacer doble titulación. Tenemos prácticas internacionales, tenemos cursos de idiomas, tenemos cursos cortos, tenemos una amplia oferta, pasantías, una amplia oferta para que tú aproveches y tengas una experiencia internacional y no tengas excusas. Hay otro tema también. Tenemos programas en los que nosotros te brindamos un programa de acompañamiento especializado porque nos interesa que cumplas tus objetivos al iniciar ICESI y que te vayas y digas los cumplir definitivamente. Tenemos unos programas para asegurar nuestro aprendizaje y que esas competencias que hablábamos al inicio también se cumplan. Bueno, este programa de finanzas está diseñado para ti. ¿Cuál es el perfil? El perfil es para personas que sientan pasión por ser un inversionista profesional, que le gusten los mercados financieros, que le guste analizar qué está pasando en el mundo y eso cómo afectan las inversiones, pero que también tenga capacidad de liderazgo y logre generar confianza entre los inversionistas, que es lo más valioso, porque es la persona que se relaciona con ellos. Pero también a ti que te gusta la tecnología, los idiomas, los negocios internacionales, que te gusta participar en los mercados financieros que operan 24-7 y también que puedan y que les guste invertir en activos financieros en todo el mundo. Te invitamos a que te confrontes en ambientes internacionales estudiando finanzas en la universidad de ICESI. ¿Cuáles son? Después de que hayas terminado todo el plan curricular, ¿qué esperamos? El perfil de egreso. Esperamos que seas una persona que obre conforme a los valores de la honestidad, el respeto por el ser humano y la equidad. Los mercados financieros se mueven en el mundo basados en la confianza. Cuando la confianza se pierde, se desequilibran los mercados y vienen las catástrofes que hemos tenido en cientos de años de bolsa de valores. Por eso pedimos, formamos que nuestros estudiantes estén bien en valores, estén honestos, que sean transparentes y además de esa formación del ser humano, que aprenda a aprender. Que como profesional haya desarrollado toda esa carrera, todo ese aprendizaje dentro de nuestro programa y que pueda tener habilidades de comunicación, que sepa manejar la informática, las telecomunicaciones, los programas y cuantitativamente con mucha fortaleza para que le dé posibilidades de dar solución a los problemas. El análisis de datos, cuando yo los logro manejar de una manera que me permita analizar las situaciones que estamos viviendo, es el punto de partida para la solución de los problemas. ¿En qué te puedes desempeñar? Te puedes desempeñar en el mercado de valores, puedes ser un comisionista de bolsa, puedes ser un profesional del mercado de valores, trabajar en las mesas de dinero de los bancos, en las centrales de riesgo, tanto de la bolsa de valores como de los bancos, en la bolsa agropecuaria, que también es de la que más funciona en el país, pero también en los mercados de futuro. Si estoy hablando a nivel nacional e internacional, puedes ser gerente de riesgo, de portafolio, de inversión, pero también puedes ser trabajar independiente y ser un consultor, puedes ser un ascensor financiero, trabajar en las empresas, en el área financiera de una empresa, como tesorero, como gerente financiero, en planeación financiera. En fin, la universidad te permite mostrarte el camino, prepararte para que tú puedas decidir qué quieres ser en el futuro. Nosotros te apoyamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profe. En estos momentos quiero también recordarles a todos los que nos están viendo, perdón, en este momento, y es que tenemos un chat habilitado en este momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Ya tenemos varias, las cuales vamos a responder ahorita en vivo, algunas son para nuestros estudiantes y para la profe, pero tenemos invitados, y invitados muy especiales. Nos está acompañando dos estudiantes. En este caso tenemos a Alejandra Macías y a Mauricio, que son estudiantes de nuestro programa de finanzas. Y me gustaría escucharlos un poco. Tenemos también a Andrés Jiménez, que ya es egresado también de nuestra universidad. Más adelante estaremos conversando un poco con él y sobre toda su experiencia con el mundo financiero por parte de Icesi. Démosle la palabra a Alejandra. Cuéntanos, Aleja, ¿cómo te ha ido nuestra universidad estudiando nuestro programa de finanzas? ¿Qué es lo que más te ha gustado de finanzas en la universidad, Icesi? Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Macías, tal como decía Andrés. Pues, mire, en mi caso, yo soy estudiante de Economía y Negocios Internacionales y Finanzas. Hace un año empecé mi simultaneidad, que es una de las opciones que te brinda la universidad en la que tú puedes desarrollar, en la que puedes ver dos carreras, pues pagando una sola y aún así, pues, digamos, fomentar tu educación como profesional. En el momento de por qué elegí finanzas, fue porque primero, cuando vi el pensum, vi que era un buen complemento para mi carrera principal, que es Economía. Y además, pues, me llamó muchísimo la atención el enfoque que tenía finanzas en la universidad, Icesi. ¿Y cuál es este enfoque? Es que está adecuado a la tecnología y entonces tenemos la capacidad de ver finanzas actualizándonos al nivel tecnológico que se rige hoy en día. Además, digamos, más en mi caso, fue porque tengo una gran pasión por el mercado bursátil y por el sector de la banca. Entonces, más allá de tenerlo con economía, el finanzas era un perfecto complemento para, digamos, vamos a lograr este objetivo de vida. ¿Qué tal es finanzas? ¿Cómo es estudiar finanzas como tal? Desde que tú empiezas, hay una característica que yo resalto muchísimo de esta carrera y es cómo son las clases desde el primer momento en que entras. No es que tú vas a entrar y te van a llenar de teoría y teoría y teoría, sino que su particularidad es desde el primer momento en que tú ves inversión y financiación, que es la primera materia que te acerca a la carrera y que te explica cómo es la carrera y lo que estás estudiando. Desde ese primer momento que entras, vas a ver cómo finanzas se ponen en la práctica y no vas a aprender solamente una teoría y memorizártela, sino que lo que haces es de una vez con el entorno y tal como funciona el mercado, te lo van asimilando y te lo van explicando desde clase. Así que tú, desde el primer día que entras a la universidad, ya estás empapándote un poco de cómo son las finanzas realmente y de cómo tú las pones en práctica. Entonces, esa es una de las herramientas, esa es una de los beneficios que tengo de esta carrera que a comparación de mi carrera principal, por ejemplo, es lo que me llama muchísimo la atención. Además, pues, el estudiar financiación en ICESI es algo increíble porque tenemos muchísimos recursos. Como decía Steph, tenemos un punto de bolsa donde tú puedes ir, podemos pretener cursos o podemos optar por clases o preguntarle a la persona que está ahí simplemente cómo hay actividades, cómo amanecen los mercados y cómo cierran los mercados donde tú puedes ir y enterarte y estar mucho más empapado desde ese punto de bolsa de cómo es la situación actual en el mundo financiero. Además, desde el primer momento que tú entras a ICESI, vas a ver que el ambiente que tenemos en la universidad es un ambiente de apoyo y de comunión. Donde tú vayas, vas a encontrar ayuda, tenemos centros de apoyo que creo que se los comentarán más al rato, pero les comento brevemente que es Canvas, Leo y el IELCenter, son centros donde tú vas a tener apoyo en esas materias fundamentales al inicio de tu carrera, porque lo que buscamos en ICESI es que todos los estudiantes aprendamos y como todos aprendemos de una manera diferente. Aló, ¿me escuchan? Creo que se nos está... Aló, qué pena, creo que tuvimos una interrupción ahí. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, dale, Alejandra, tuvimos una pequeña interrupción, pero ahí siguen nuestros 13 invitados que están con nosotros. Ah, me va a hablar, creo que Mauricio, Alequita ya acabó. Sí. Vale, vamos a darle paso entonces a Mauricio, muchas gracias, Aleja, por todo tu conocimiento y toda tu experiencia acerca de nosotros, pero también nos gustaría escuchar entonces a Mauricio, qué tal te ha parecido Finanzas en nuestra universidad, cómo ha sido tu experiencia y qué es lo más chévere del programa de Finanzas que has notado con nosotros. Hola, Andrés, hola a todos, mi nombre es Mauricio Fernández, soy estudiante de tercer semestre de Finanzas y al igual que Alejandra, estoy haciendo la simultaneidad gracias a las facilidades que da la universidad, pero mi carrera principal fue Finanzas desde el inicio y estoy haciendo simultaneidad con Economía. Una de las principales, una de las principales, digamos, aspectos cuando uno entra a la universidad es encontrarse con la cultura que tiene desde el rector hasta los estudiantes y es que esa cultura que tienen es de mejoría continua y de aprendizaje siempre estar aprendiendo y eso se ve reflejado en el modelo educacional que tiene, que es el de aprendizaje activo, eso lo impulsa a uno a tener una filosofía de vida de estar aprendiendo constantemente incluso cuando salga a la universidad, eso es una de las cosas que más me ha gustado de la universidad. Además de eso, de la parte académica, de la parte de bienestar, también uno puede aplicar muchas de las cosas culturales, deportivas, por ejemplo, yo he practicado tenis, también hay gimnasio y también uno de los puntos que me ha servido mucho de la universidad es el punto de bolsa, por ejemplo, yo hago trading y muchas de las informaciones que he necesitado, voy a donde Sebastián y Sebastián me da la información, hay herramientas, hay cursos que uno puede hacer ahí como estudiante de tecnificación de la plataforma Bloomberg y demás, eso me ha ayudado mucho y en cuanto a lo académico, todas las herramientas igual que Alejandra, una de las cosas que tiene esta carrera es que todo lo que uno aprende lo puede poner en práctica al instante, no tienes que esperar a que salgas de la carrera porque la información que adoptamos en la universidad podemos verla reflejada en nuestro entorno día a día, entonces no tenemos que esperar como en otras carreras que tenemos que esperar a que salgamos de la universidad y veamos una máquina, aquí es diferente porque cada concepto que aprendemos lo podemos aplicar incluso en asesorar a algún familiar o asesorarnos a nosotros mismos en nuestras inversiones y demás, eso es lo que más me ha gustado de la universidad en temas académicos, en las partes culturales y deportivas he practicado tenis y gimnasio y cualquier pregunta que tengan, aquí estoy. Mauricio es uno de los estudiantes que ya está ganando dinerito con sus actividades de trading. Cuéntanos esa experiencia, Mauricio, es muy importante que todos estos chicos que están interesados en finanzas sepan que todas las posibilidades que tenemos porque si están aquí interesados en finanzas es porque queremos hacer dinero, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo llevo aproximadamente dos años haciendo trading y gran parte de, digamos, de lo que aplico actualmente me lo ha pulido, yo traía un background antes pero gran parte de lo que practico actualmente me lo ha pulido la universidad con los conceptos que he aprendido. Entonces he modificado la estrategia y demás y actualmente tengo un track record de dos años positivo y poco a poco voy aumentando en inversores. Inicialmente eran solamente mis familiares, ahora ya tengo externos a mis familiares y dan parte de la mejor que he tenido es por los conocimientos de la universidad en estructurar pequeñas cosas que me han ayudado a mejorar. Claro que sí, súper chévere. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Más adelante volveremos a hablar contigo. Les agradezco a todos, chicos. Les recuerdo que tenemos un chat habilitado para que hagan sus preguntas. Las vamos a estar respondiendo aquí en vivo para que ustedes tengan información sobre nuestra carrera de finanzas. Tenemos un invitado muy especial y también es Andrés Jiménez. Andrés estuvo a lo largo de su experiencia en la universidad y CECI una relación muy directa con el mundo de las finanzas. De hecho, fue ganador de uno de los concursos más representativos en el suroccidente que es el concurso de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, bienvenido Andrés, cuéntanos un poco tu experiencia. Hola Andrés y hola a todos, ¿cómo están? Bueno, he hecho de estar por acá compartiendo con ustedes. Quería empezar respondiendo una pregunta que por ahí vi y es que si la carrera está nueva, ¿cómo yo soy egresado? Entonces, para contarles que yo estudié contaduría y finanzas porque no existía finanzas porque definitivamente si hubiera existido finanzas cuando hubiera estudiado finanzas. Desde primero decía. Sí, entonces, bueno, pues me gradué hace ya un año. Mi paso fue por el mundo netamente de las finanzas. Desde que estaba en tercer semestre empecé a hacer trading como Mauricio, es decir, ya casi llevo como cinco años haciendo trading. Me interesó mucho este tema y aquí quiero, digamos, contar algo particular que ya lo han nombrado pero como qué es lo que más me gustó y es que ni sé si hay una comunidad de las personas que le interesa esto que es muy agradable y que no se ve en ninguna otra parte y es justamente ese punto de bolsa a esas personas que les empieza a interesar por gusto propio asistir, empezar a conocer, aprender qué es lo que está pasando, cómo cae el petróleo a precios negativos. Entonces, ese tipo de cosas lo empiezan a aprender los estudiantes y entre nosotros mismos nos vamos juntando y, digamos, empiezan a crear cosas diferentes. Es como lo contó Andrés, gracias a Dios después de participar tres veces en la tercera de la vencida me gané el concurso de la bolsa millonaria a nivel regional en el sur occidente pero también me lo gané a nivel nacional. Entonces, me gané los dos premios gracias a Dios y, bueno, también fue parte como del proceso que viví. Compartirles que gracias a ese premio y gracias al conocimiento que traía de la universidad, los cursos que dan, el diplomado en bolsa, todos los cursos de Bloomberg, las diferentes monitorías que la universidad te permite hacerte las clases. Me abrieron muchas puertas al punto que cuando salí a buscar trabajo pues, literal, no tuve que buscar. O sea, me llegaron de una de las opciones. Incluso, hasta me tocó que rechazar y pues, yo no, pues a uno no quiere y pues suena muy feo decirlo pero es verdad ya que me ofrecieron trabajo directamente como corredor de bolsa recién para la práctica. O sea, sin graduarme ya me están ofreciendo trabajo de corredor el sueño de la mayoría de las personas que entran a esta carrera. Entonces, contarles que sí se puede y empecé a trabajar como corredor. Duré trabajando como corredor más o menos seis meses. Me gradué. No seguí porque renuncié. Es lo que las personas normalmente no entienden porque si uno consigue el trabajo soñado renuncia y es básicamente porque perseguí otro sueño y es emprender y también ser inversionista y actualmente hago eso. Actualmente emprendí, creé una startup fintech, es decir, un emprendimiento con base en tecnología que es básicamente de finanzas justamente para gestionar el riesgo de las inversiones y también tenemos otra empresa en la cual creamos robots de inversión, algoritmos de inversión para invertir en el mercado financiero. Ahí incluso aprovecho para las personas que están viendo y para todos, mañana de la mano de ICESI tenemos una conferencia para hablar justamente de este tema de fintech en el panorama latinoamericano. Entonces, también las personas que nos están viendo pues invitadas para que mañana vean la conferencia. Y además de ese emprendimiento me dediqué a invertir de forma independiente también como trader actualmente de futuros del mercado derivados de la bolsa de Chicago. Entonces, les quería compartir esa información. Qué bien, felicita. Bueno, Andrés, es el claro ejemplo de que desde que estemos en la universidad de ICESI nos abren las puertas para poder entrar en el mundo financiero que ustedes quieren y que a ustedes tanto les gusta desde que estamos en nuestra universidad como estudiantes se nos van abriendo las puertas y para los que no saben la universidad de ICESI cuenta con un punto de Bolsa de Valores de Colombia oficial donde vamos a estar ayudando a ustedes en todas estas capacitaciones y todo el mundo del mercado de valores. Vamos a iniciar con nuestras preguntas y respuestas y a mí me gustaría iniciar, yo creo que esto va un poco para Andrés que nos ayude en esta parte y es ¿qué es el trading? Porque pues estos son chicos de 11 que no conocen ese lenguaje tan técnico y a ellos les gustaría saber ¿qué es el trading? Trading la traducción como tal es intercambio y lo que significa es la compra y la venta de activos financieros entendido activos financieros como digamos acciones bonos CDTs divisas petróleo bitcoin todo eso son activos financieros entonces el trading es poder comprar esperar que el precio suba y vender cuando el precio esté más caro básicamente eso es se diferencia de las inversiones en bolsa que conocemos tradicionalmente o el de las películas que muestran es porque el trading es más en el corto plazo las inversiones en bolsa es más en el largo plazo y es más estructurar portafolios etcétera lo bueno de la carrera es que te brinda las dos opciones te enseña de las dos cosas entonces como por donde uno se quiera ir pues por ahí se va perfecto Andrés muchas gracias vamos a responderle también aquí a Laura Sinesterra que nos dice de pronto Tefi nos puedes ayudar a la profe Merce y nos dice cuál es el perfil que tiene que tener una persona para estudiar finanzas cuál es ese perfil yo se la daría Alejandra Alejandra cuál es el perfil pues mira cuando tú estudias finanzas tienes que tener como dos cosas importantes uno que te guste mucho el tema tecnológico porque como tenemos en la universidad ese enfoque tienes que llamarte mucho la atención esa parte y la parte de matemática y ese interés por la analítica porque nosotros lo que hacemos es calcular y a partir de los cálculos analizamos a partir de un contexto económico entonces creo que esos son tres factores muy importantes que tienes a la hora de hacerlo porque van a ser las cosas que vas a tomar en práctica desde el primer momento en el que entras a la carrera son cosas que si tú te sientes identificado con este perfil vas a tener primero un gran acercamiento y desde el inicio te vas a anclar a la carrera porque vas a ver qué son esas cosas que las tienes y que te gusta hacerlas y Mauricio ¿qué dices? Al igual que con mi compañera los tres enfoques matemático tecnológico y la parte analítica que sea muy curioso y que la parte todas tres se complementan si la analítica la matemática y la tecnológica se complementan para generar un buen diagnóstico del contexto y todos sabemos que el contexto financiero está en constante cambio y necesitamos esas tres habilidades o esas tres curiosidades por desarrollar esa tres habilidades y la principal es tener la disciplina disciplina en cuanto a lo académico y también estructurar muy bien los tiempos para distribuir la parte de bienestar universitario y académico para tener digamos la mejor desarrollo en la carrera yo le agregaría una que esté enamorado enamorado de las finanzas como Andrés Andrés llegó a los 17 años diciendo yo quiero finanzas eso es lo que yo quiero y no teníamos por eso se abrió finanzas después y lleva cuántos años Andrés llevas en finanzas en general desde un año antes de entrar a la carrera es decir desde hace hasta metido seis siete bueno aquí tenemos otra pregunta profe para que nos ayudes a responder la pregunta Isabela Ramírez y es ¿cuál es la diferencia entre contaduría y finanzas? es diferente el perfil finanzas como estamos nuestro programa está diseñado es muy cuantitativo es para las personas que están interesadas y ellos lo dijeron súper bien tecnología análisis y las matemáticas porque lo que hacen ellos es recopilar mucha información de los mercados poderlos manejar dentro de la tecnología y poder establecer unos resultados que permitan analizar y llegar a tomar decisiones la contaduría pública y las finanzas internacionales están orientadas la contaduría pública por sí a las empresas porque ellas son la contaduría es la encargada de dar fe pública a los mercados sobre las cifras de una empresa entonces su devenir está más orientado a las empresas que a los mercados cuando nosotros combinamos con finanzas internacionales la intención allí es complementar esa fortaleza contable con la financiera para poder aplicar sabiamente las normas de información financiera que hoy en día nos rigen en todo el mundo y además ser auditores y contadores y además de presupuestos y de impuestos y saber mucho de costos y ese devenir en las empresas que va orientado hasta allá pero habrán algunos como en el caso de Andrés que desde que entró él no había más opciones le tocó hacer contaduría para seguir la ruta hacia las finanzas o sea hacer contaduría pública y finanzas no le corta las alas para ser financiero por el contrario le dio bases que hoy en día tuvo que hacer su camino casi solo apoyado con todas las herramientas de la universidad hoy en día como dice Mauricio tenemos en la carrera de finanzas obviamente mucho apoyo mucho direccionamiento para que lo hagan con además de toda esa pasión que siente con muchas bases tecnológicas y de análisis entonces la contaduría pública y finanzas les permite ser contadores en las empresas y ser financieros en las organizaciones pero no le corta las alas para entrar en este mundo de las finanzas como hoy yo lo planteé super profe aquí tenemos una pregunta también de Juan Sebastián Acosta profe que nos dice ¿por qué estudiar finanzas y no economía? ¿alguien la quiere contestar? es una pregunta muy 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 chévere yo yo hablo habla Mercedes antes de que hablen ellos yo he visto la necesidad y por eso siento que estando Alejandra en economía y gustarle el mundo de las finanzas buscó complementarla y las dos carreras y lo mismo Mauricio buscando entró por finanzas y necesitó la necesidad de complementarse con economía yo no las excluiría por el contrario estudiaría ambas además que en ICESI se estudian dos carreras y se paga una con mayor razón super chévere aquí nos preguntan para Andrés ¿en qué consiste el concurso de la bolsa de valores de Colombia? ah bueno el concurso consiste en invertir en las acciones colombianas durante un mes comprando y vendiendo a través de una plataforma entonces se compraba en Colombia se compra Ecopetrol Grupo Sura el éxito todas las acciones que hay uno compra y vende durante todo un mes y los cinco que tengan mejores resultados es decir los cinco que hagan más plata clasificaban a la siguiente fase a la final regional en la final era exactamente lo mismo pero solo un día y el ganador pasaba a la final nacional y en la final nacional era también comprar y vender solo un día y ya ese día acababa el concurso bueno super chévere nos siguen llegando preguntas aquí tenemos otra y es ¿qué me recomiendan estudiar primero? ¿administración de empresas o finanzas? ¿alguien quiere decir algo? profe ayúdanos yo le diría ya no estamos hablando de economía estamos hablando de administración de empresas como igual que las profesiones en ICESI dan la oportunidad de estudiar con todos los otros estudiantes y ellos van conociendo qué pasa en administración en economía en ingeniería si cada uno va buscando su camino en esos currículos centrales que tenemos que son tan combinados para alguien que le guste la administración yo preferiría que empezara por finanzas y que luego con esa orientación financiera organizara en tercer semestre ya puede empezar a estudiar administración de empresas en segundo toma la decisión y qué tal que entre por finanzas y luego diga no yo quiero economía o yo quiero contaduría también puede pasar entonces los currículos nuestros están diseñados para que entren a un currículo central común que le permita pasarse de una a otra y que no tenga que no sufra porque lo que ellos vean se les va a valer dentro de la el programa que ellos decidan finalmente quedarse entonces yo puedo entrar por administración y luego decir no yo lo que quiero es contaduría o yo lo que quiero es economía o finanzas entonces todos tienen un currículo básico que les permite ver una materia de las de la que decidió inicialmente pero se puede pasar fácil porque esas asignaturas que vio le van a servir para el próximo que sí súper bueno chicos se nos está se nos está terminando un poco el tiempo pero aquí veo que tefi ya ha puesto alguno de los correos electrónicos de nosotros para que ustedes nos puedan contactar para que siga haciendo más preguntas si ustedes quieren sacar una cita con cada uno de ustedes con la profe merce con tefi con cualquiera de los que nos está acompañando en este momento andrecito yo quiero decir algo yo quiero decir algo ya te doy la palabra andrés también nos está regalando aquí su contacto directo creo que su cuenta de instagram facebook no sé su posible su cuenta de instagram porque quien más que nadie él como es como egresado de nuestra carrera les puede hablar también desde la experiencia del mundo financiero para que le puedan hacer preguntas cómo fue su experiencia en la universidad y se dice en qué lo apoyamos en qué lo ayudamos salió con muchas herramientas vale entonces ahí quedan todos nuestros nuestras correos nuestras direcciones no he salido sigo en la universidad eso le iba a decir él no ha salido no he salido porque están en el estar todavía porque justamente cuando emprendí la universidad tiene una incubadora de empresas para que todos los que quieran crear empresas se queden en la universidad y antes nos dan y nos brindan herramientas para crear empresas se llama el startup café entonces mi emprendimiento está en la ICESI yo sigo en la universidad todos los días yendo y tengo mi sitio de trabajo con mis socios que también es estudiante de la universidad entonces es muy bacano porque también te ayudan a crear empresas no solamente te ayudan a buscar trabajo sino que si quieres emprender también te ayudan a emprender es lo más lindo y lo último que quiero decir es que los que les gustan las finanzas que ya lo deben de estar el punto de bolsa tiene tres días al aire el seminario que dice Alejandra cómo amanecieron los mercados si alguien está interesado en participar de hecho ya los aspirantes que están admitidos ya les he mandado el link para que sigan asistiendo para que desde ya empiecen a entrar a las conferencias gratuitas que está dando el punto de bolsa eso es muy importante ya que la profe lo menciona y es que ya tenemos admitidos a nuestro programa de finanzas y ustedes no se pueden quedar atrás desde ya nos encontramos en inscripciones para nuestro programa de finanzas chicos recuerden que esta inscripción la hace todavía internet no tienen que en ningún momento salir de sus casas desplazarse a ningún sitio nada todo es a través de internet la inscripción es muy fácil porque todos los documentos ustedes pueden adjuntar imágenes o sea fotos de los documentos no es necesario que sea en pdf escaneado no pueden adjuntar fotos y desde ya nos encontramos en inscripciones para que ustedes puedan lograr esa admisión a nuestro programa de finanzas desde ya por aquí nos llega otra preguntita nos las hace Lina Valanta y nos dice si yo tengo una carrera técnica de auxiliar contable ¿se puede homologar materias con finanzas? no no porque son carreras diferentes la carrera de finanzas tiene una orientación cuantitativa y donde la parte contable que ya he hecho allí no le va a servir entraría a finanzas desde primer semestre le va a servir mucho tenerla porque le va a dar una comprensión de los estados financieros que va a haber en las empresas que cotizan en bolsa y en los activos financieros que va a invertir le va a dar un plus pero no le va a poder homologar porque no hay no hay no son parecidas siquiera bueno a mí me gustaría también de pronto que nos hablaran un poco Tefi y Profes si nos ayudan y es que nuestra carrera de finanzas cuenta con una acreditación internacional ¿no? que es gracias a la AACSB que es la acreditadora que nos da esta acreditación yo le pido a Tefi para que una vez hable acerca del grupo de honor que hay de la misma acreditación bueno entonces como le decía Andrés incluso lo contamos un poquito porque somos diferentes que nos hace especiales en ICESI y especialmente en nuestros programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas que pertenecen y que están acreditados por la AACSB entonces esta es una acreditadora que solo acredita escuelas de negocio a nivel mundial en Colombia solamente dos universidades contamos con esta acreditación y en nuestra ciudad solamente somos nosotros ¿esto qué hace? esto está diciendo bueno la calidad de los programas de esta facultad es tan bueno que nosotros podemos dar fe pública también a nivel internacional así mismo por tener esta acreditación y contar con ella nosotros tenemos en este momento a la sociedad honorífica que es un grupo en donde están los mejores estudiantes de la facultad que son líderes que son innovadores que les gusta emprender que les gusta innovar que tienen un alto nivel de idiomas ¿sí? están reconocidos y estamos con Betagama Sigma en este momento solamente en Colombia somos el único la única universidad que cuenta con una sociedad honorífica de Betagama Sigma supertefi muchas gracias si ahí te estamos escuchando supertefi muchas gracias ya para terminar ¿qué recomendaciones ustedes chicos o qué invitación les dejan a todos estos todos estos interesados que tenemos en nuestra carrera de finanzas Aleja ¿qué invitación les dejas a todos estos chicos y por qué elegir finanzas en ICESI? bueno la verdad mi invitación es que si les llama mucho la atención finanzas y sienten que es su carrera están eligiendo la mejor universidad para tomarla créanme que en mi caso mi carrera principal es economía pero de haber estado finanzas al entrar tal vez economía no fuese mi primera carrera sino finanzas porque la verdad las herramientas que van a encontrar en la universidad para su aprendizaje van a ser únicas la verdad si ustedes toman en cuenta cómo la universidad les da la autonomía para que ustedes mismos se conozcan y tengan ese criterio para poder decir yo estudio así yo tengo estas capacidades y puedo profundizar mucho más en estos temas y que les va a ofrecer las herramientas necesarias y más que necesarias para que ustedes puedan tener un gran aprendizaje durante todo el tiempo que tienen la universidad o la universidad y no solamente eso sino que están entrando a una universidad con un ambiente y una comunión en su campus y con todas las personas que están ahí dentro todos estamos al servicio de los demás van a encontrar monitores van a encontrar desde las oficinas hasta sus profesores todos van a estar ahí para que ustedes se sientan como en casa porque al fin y al cabo y se si es como nuestra segunda casa entonces la verdad mi invitación es para que se animen para que si toman la decisión de estudiar en ICESI créanme que no se van a arrepentir y si me ven en la universidad cuando nos volvamos a ver después de toda esta situación van a los atender con todo el gusto y puedo aclarar sus dudas y les puedo ayudar en lo que más pueda con mi experiencia para mí es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes y anímense muchas gracias Aleja por tu por tu experiencia me alegra mucho Mauro cuéntanos dales esa invitación a todos estos próximos financieros y CESIistas claro pues antes de tomar cualquier decisión por lo general nosotros también aprendemos la carrera a medir los riesgos y desde mi punto de vista el riesgo asumido a entrar a esta carrera es nulo porque prácticamente lo único que van a tener de beneficio ya sea en conocimientos en personas que van a conocer los profesores con que vamos a ver las clases las habilidades entonces si les gustan los temas de inversión los temas de toma de decisiones son curiosos en el tema de analítica y demás realmente el riesgo aquí es cero porque lo único que van a obtener son beneficios en habilidades conocimiento y personas perfecto muchas gracias también quisiera que Andrés nos ayudara a ese mensaje a todos estos chicos Andrés sí la verdad es que como lo decía Mauricio no hay riesgos la universidad yo pienso que es un ambiente muy muy encantador como uno como estudiante para quedarse a mí me encantaba por ejemplo que armé de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y hacer todos los trabajos en los huecos que me rindiera yo fui de los que hice mil actividades de bienestar universitario también entonces que sí que entren que no se pongan a esperar que voy a darme seis meses no eso sí lo recomiendo cero que entren de una vez y que empiecen a aprovechar todo lo que tiene la universidad porque tiene absolutamente de todo y nada que también lo que necesiten con mucho gusto estoy para ustedes perfecto Andrés muchas gracias profe nos gustaría escucharte también esa despedida para todos tus próximos estudiantes de finanzas no tienes activado el gracias yo voy en la misma línea y Ceci es como una gran familia están los monitores que son los hermanitos mayores de los estudiantes que entran y que todo el tiempo los están apoyando en álgebra en cálculo en econometría en todo lo que necesitan siempre van a tener un compañerito aunque esté más adelante que le va a ayudar o sea que no se van a sentir solos jamás además los centros pero también Estefan y yo que estamos en la dirección del programa los recibimos además con los brazos abiertos y con mucho cariño porque lo que más nos apasiona es apoyarlos yo me siento muy orgullosa de escuchar a Andrés de escuchar a Mauricio y a Alejandra que han pasado y que los he visto crecer dentro de la universidad y hoy digo wow todo lo que han aprendido y eso nos llena a nosotros de orgullo y yo creo que Estefan y Pies siente lo mismo pensar que todos los días estamos pensando cómo nos ayudamos qué está pasando qué nos inventamos y entonces se están haciendo los webinars para que a pesar de que están en clase sigan pendientes de los mercados y sigan aprendiendo y en eso hice si es lo que decía Mauricio todos estamos para aprender todos los días todos los días aprendemos y esa es nuestra consigna yo invito a Estefan y si tiene algún mensaje claro también también igual me solidarizo con esas palabras que les dijeron tanto a los estudiantes porque también soy egresada de ICESI y sentí eso mismo que ellos están describiendo hoy con tanta pasión yo también lo sentí cuando cuando estuve estudiando ya con mi estudio con lo que he trabajado llevo más o menos 10 años en ICESI entonces mi amor es tal como el de Andrés no he salido de allá y ahora en la dirección del programa con la propia Mercedes estoy muy feliz así que los esperamos esperamos que si tienen dudas nos escriban ahí ya están nuestros nuestros correitos vamos a estar muy pendientes de ustedes y de verdad que es una decisión pues muy importante esperamos que verlos muy prontito bueno Andrés por último por último desde que el sistema les dice que están admitidos Estefan y yo les damos el whatsapp y estamos pendientes de ello que si que si necesitan algún documento que cómo hacen tal cosa que cómo pagan que todo eso nosotros estamos todo el tiempo pendientes de cómo de cómo ayudar perfecto profe muchas gracias bueno chicos yo quiero agradecerles a todos ustedes espectadores por habernos acompañado en nuestra carrera de finanzas sé que si están allí escuchándonos si se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros es porque realmente están interesados en nuestra carrera de verdad los esperamos a todos en ICES y las puertas abiertas están para ustedes y quiero empatar un mensaje muy claro y voy mucho con lo que Andrés nos ha dicho y es no paren sabemos de que en estos momentos estamos en un estado de incertidumbre por todo lo que está sucediendo pero lo importante es que la vida de cada uno de nosotros continúa debemos de continuar preparándonos debemos de continuar investigando estas universidades que nos gusta y claramente espero que todos ustedes estén con nosotros y cuenten con nuestro apoyo y lo ideal es que si están hoy aquí escuchando estén vivo de nuestra carrera de finanzas es porque de aquí en adelante vienen cosas mucho más grandes para ustedes ¿vale? muchas gracias ya tienen todos nuestros datos y los esperamos en la universidad ICES gracias un abrazo muchas gracias me alegro verlo chao chau 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 Gracias por ver el video.